¿Y ahora a quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepas que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo